Quiero morirme Quiero robarle los minutos a las horas Pa' que mis padres nunca se me pongan viejos Quiero espantar la mirla por la medianoche Y reemplazar su nido por un gajo de luceros Quiero a mi novia, casi una niña, flaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena, con su expresión soñadora Quiero lo dulce de caña, verales, la fruta madura Y un río musical Para olvidar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para olvidar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Si me enamoro me verán entristecido Porque mi cuerpo tiene alma de papel Me ponen triste cuantos sueños ya perdidos Amores viejos que murieron al nacer Cuantas tristezas se abrían en el camino Se fueron lisonjeras y hoy las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario Que en un descuido se ha escapado de su jaula Él canta alegre, sin embargo solitario Bajo la sombra de un manguito en la sabana Quiero partirle el corazón a los guayabos Al filo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña Blanquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de cañaverales La fruta madura y un río musical Para olvidar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para olvidar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para Rosendo e Israel Romero Los hijos de Colástico En Villanueva Quiero morirme como mueren los inviernos ¡Gracias! ¡Gracias!